Buen día compañeros y maestro, el día de hoy hablaremos de algo muy interesante ¿Saben lo que son las células madre? Técnicamente se podría decir que las células madre son aquellas que se encargan de crear células iguales o diferentes a ellas mismas Primero están las células embrionarias, que son las que pueden duplicarse o transformarse en células de cualquier otro tipo Y las otras son las células adultas, las cuales se encargan de regenerarnos cuando recibimos algún daño o cuando nos cortamos Sabiendo esto, se puede deducir que las células embrionarias sirven para crear otros órganos o tejidos diferentes O cualquier otro tipo de célula que el cuerpo necesite Teniendo todo esto presente, es cuando pasamos a la siguiente sección Historia desgarradora que ocurrió en Japón, pero que por cuyo trágico desenlace Llegó a oídos de países occidentales y conmovió a unos cuantos Nuestras protagonistas son Haruko Bokata, mujer a cargo de un grupo de investigación de biología de desarrollo llamado Riken Y el subdirector de investigación de desarrollo Yoshiki Sasai Ocurriendo los hechos en Kobe, Japón, donde nuestros protagonistas deciden publicar en la revista científica Nature Los trabajos donde hacen que las células adultas de ratón se conviertan en células embrionarias o bien células madres Por medio de la generación de estrés al exponer a los roedores a un ácido Es un proceso al que se le ha llamado inducción de pluripotencia disparada por estímulos O bien por sus siglas en inglés, denominado STAP En febrero, el centro Riken procede a iniciar una investigación Cuyos resultados fueron expuestos en una conferencia de prensa En la que se presentó el director de Riken y ganador de un premio Nobel, Ryoji Noyori Y efectivamente, se tocaron temas como plagios de metodología de unos españoles Y alteraciones de imágenes y resultados del experimento Asuntos que aún seguían en investigación Pero mágicamente, todo apuntaba a que no había un supuesto fraude Dicho artículo causó controversia Otros científicos intentaron recrear dicho suceso Pero todos fracasaban y nunca llegaban al mismo resultado que habían alcanzado nuestros protagonistas Aquí es cuando todo se torna depresivo y oscuro Puesto que nuestro protagonista, el subdirector Yoshiki Debido al estrés y la presión acumulada Cae en crisis y es hospitalizado en marzo Y por ende, se le podía ver exhausto, deprimido e inclusive decepcionado de sí mismo Todo esto causó estragos en la salud mental de Yoshiki Por lo que el día 5 de agosto Un guardia de seguridad de Riken Lo encontró colgado con una soga atada al cuello Donde acto seguido se le intentó reanimar Pero era demasiado tarde Yoshiki Yoshiki Sesai había fallecido Se le encontró con 3 cartas de suicidio Dirigidas a su compañera Haruko Altos miembros de Riken y colegas Haruko se encontraba impactada por lo sucedido Pero ella mencionó no tener ningún sentimiento de culpa Ni responsabilidad alguna por la muerte de nuestro protagonista La policía y Riken dijeron que Sesai dejó en el escriturio de su secretaria Lo que parecen ser dos notas suicidas dirigidas a directivos de Riken Pero al igual que las otras 3 Se negaron a revelar sus contenidos Hasta ahora los autores no han retirado sus artículos Ni la revista se ha retractado de los mismos Hay una investigación abierta al mundo En la que participan algunas de las mentes más brillantes en este campo de la ciencia ¿Fue el estrés el único factor que influyó en la decisión de nuestro protagonista? ¿Por qué Haruko se comportó tan apática cuando se le cuestionó del siniestro sucedido? Son algunas incógnitas que tal vez nunca se nos van a contestar y nos preocuparán por siempre El mundo de los negocios es frío Solo si las personas que están en las organizaciones lo son Terminando este video Proseguiremos a compartir nuestras opiniones y puntos de vista Para llegar a una conclusión general Y así mismo una moraleja para este caso en particular Gracias por su atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video